¡Lindas y hermosas melodías con los tremendos del escenario! ¡Ahora viene el dulce cantar de una voz cubanil! ¡Es la dueña del escenario, Erika Sánchez! ¡Por siempre, para siempre! ¡Oconciones Music Nina Internacional! ¡Ahora sí, vamos conquistando a todo el Perú! En el hospital, vengo padeciendo, vengo yo subiendo Un mal incurable ¡Pasa el doctor! ¡Doctorcito, dime! ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Pasa lo que pasé! ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Pasa lo que pasé! ¡Así, así, así! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tanta, pero tanta pena? Para mí sufrir, ya no puedo más Dedicado con mucho cariño Para todos nuestros amigos De todos los hospitales ¡Ay, queridos míos! ¡Ay, queridos míos! ¡Ay, queridos míos! ¡Ay, queridos míos! ¡Señor de los cielos! ¡Bendice a todos mis hermanos Que se encuentran postrados En la cama de un hospital ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! En el hospital Tengo padeciendo Tengo yo sufriendo Un mal incurable ¡Pasa el doctor! ¡Doctorcito, dime! ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Pasa lo que pasé! ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Pasa lo que pasé! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ay, ay, mi corazón! Corazoncito, no sufras más ¡Ay, ay, mi corazón! Mi corazón no puede más ¡Ay, ay, mi corazón! Corazoncito, no sufras más ¡Ay, ay, no puede más! Mi corazón no puede más Amigos, solo existe cuando hay para tomar Cuando pedimos ayuda, nadie te hace caso Amigos, solo existe cuando hay para tomar Cuando pedimos ayuda, nadie te hace caso ¡Escucha, escucha! ¡Oye, Chiquito! ¡Y nos vemos por todo Guaranchi! ¡Sí! 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 ¡Un íntimo más! Y seguimos ¡Vamos! ¡Esa movidita! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Chelea, chelea, chelea! ¡Ay, cómo te gusta la movidita, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rico, mamachita! ¡Con los tremendos del escenario! ¡Toda la vida!